Son los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca que abandonaron las aulas y así se manifestaron en las calles. Por la fuerza cerraron las tiendas en un centro comercial. ¡Denle la mano ese de rojo! ¡Denle la mano! ¡Denle el rojo! 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 Una por una bajaron las cortinas de los locales comerciales burlándose de quienes sí trabajan y escudándose en el accionar en bola como delincuentes. Con N de necio. Yo entendí mula. Con M de maestro. Y los locatarios que simplemente defendían su derecho al trabajo no encontraron autoridad alguna que los defendiera y sucumbieron ante los profes. Si tú no trabajas, a mí me vale madre. ¡Vamos a acercarnos! ¡Fuera! ¡Que les pase a estos profes! ¡Fuera! Y quien vigila, pero los pesos y centavos, es el secretario de Hacienda Agustín Carstens. Ahora resulta que por la crisis alimentaria a nivel mundial, la lana de los excedentes petroleros se redujo considerablemente y anda pasando el sombrero. Se vuelve aún más urgente avanzar en los acuerdos que nos permitan conseguir las reformas estructurales necesarias para hacer a la economía mexicana más competitiva. Una limosnita. Y llevar un mayor bienestar a toda la población. ¿Qué dos sombreros? Ah, es que yo pienso que el que no arriesga no gana, señor. Por eso puse otra sucusa. Pero el líder interino del PRD le exigió cuentas. Que nos hagan las cuentas claras y amistades largas, porque uno puede estar pensando que están haciendo un guardadito para la elección 2009. Hace mucho que no lo veía, y como dicen por ahí, cuentas claras, amistades largas. Y aunque bueno para el dinero, Acosta Naranjo no está seguro de tener buena suerte en la política. Entonces, ¿y si me cae un rayo? ¿Yo qué hago? Dejemos que pasen las cosas, o sea. ¿Qué pasó, Pabincito? Y también al que se le terminó la buena suerte, es al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Al participar durante el foro de la reforma energética, fue el primero a hablar, pero predicó en el desierto. En materia petrolera. Eso no es de buena suerte. Mira cómo digo, Dios, ¿o por qué seré tan agradable? Y en verdad agradable, el cardenal Javier Lozano Barragán, ministro de salud de la Santa Sede, se recupera de una operación, pero agradece que no lo separen de sus raíces mexicanas. Gracias a Dios que no me quitaron el chile, me quitaron todas las grasas, todos los condimentos, pero el chile no. Y el que se escondió entre el pozole y los antojitos, fue este presunto delincuente que por la madrugada, hizo disparos al aire. Luego de la persecución fue detenido por la policía, pero como se trata de un pez gordo, muy gordo, entre ocho, no podían. Y quien cayó en blandito fue el rey Juan Carlos de España. Terminó su discurso y... Las mangas del chaleco y es el presidente de México, Felipe Calderón, quien recordó viejos momentos en Acapulco. Presentó el programa de rescate de la bahía de este destino turístico y recordó... Desde niño yo conocí el mar aquí. ¿Te gustaría ir a Acapulco? Alguna vez me trajeron mis padres con mucha dificultad en un viaje familiar que, aunque fue lo único que hicimos en muchos años, para mí fue inolvidable. Ándale, te llevo. ¿Qué mandaba? Sí, sí, ándale, ándale, vámonos. Pero luego el primer mandatario confesó un momento muy especial. Aquí también tuve parte de mi luna de miel, por cierto. Gracias, Santos, muchas gracias. Gracias, Santos, Brice, y a todos los que voluntarios, pero todos, ¿eh? Todos los que voluntarios, pero sobre todo involuntariamente hacen posibles estas mangas sin ustedes. Sin ustedes seríamos... seríamos nada. Gracias. Gracias.